72-68, 2-0-5 por jugar, se pone guapo alguno, ni franfra. No, ya, porque si no se se metemos en la gruta se pone juego. Dos minutos por jugar, 72-68, coronado, con Eulis en la copa, García ahora, en movimiento García, lo agarraron, hay una falta personal. Bueno, buena atracción ahora de García, aprovechó un espacito pequeño que le dieron, se desmarcó y tuvo que agarrarlo Andy Nicholson que llega a su tercera falta en el partido. Hay un punto, hay que tratar de llevarlo al plano de la desesperación, es lo que claramente, agarrando la mano izquierda, y ahí está el juego que hablamos de Francisco cambiando. La gente está esperando el disparo de Crespo, vamos a ver la gente a uno del contrario, y Francisco siempre atacando el aro, deja la defensa detrás, y él lo sabe, le está sacando provecho. Esos sí son buenos a esta hora. Llega 14 García en su puerta. 1.54 por jugar, ya está en penalidad. Hasta el momento, a los amigos le están preguntando, se da en la mesa a Ricardo, yo todavía no he dado la mesa. Consiguió el segundo García, llegó a 15. ¿Y están preguntando? Sí, por el tiro. Ahí está la bandera, vamos a cambiar. Está al revés. Se la ponen al revés. Corey Joseph le entregó a Nicholson, Barthausen va ahora, con Nicholson otra vez en el atleta izquierdo. Nicholson, defendido por Eulis. Qué bien se desmarcó el tipo, la flotadora y consigue el canasto, 29 puntos para Nicholson. Este tipo es una máquina, porque es muy impredecible este jugador, que puede hacer daño de larga distancia, de media y a lo tanto. Coronado en movimiento, con Eulis. García ahora recibió, en movimiento, García, van a cargar, García, el cristal. Anótalo, Ricardo. ¡Qué canasto, qué canasto ahora, Francisco, la hora buena, qué alto se vio! Es el CNBA también. Tiempo, venido por Canadá. Vamos a pausa y volvemos.